Por todo el trabajo que realizan, igualmente darle las gracias a todos los trabajadores municipales, a los trabajadores propios de la comunidad, a nuestra policía local que está por ahí también, Protección Civil y sobre todo a todos los que participáis en todas las actividades. Son muchos los voluntarios que participan activamente para que esto salga adelante y yo por mi parte agradecerlo. Luego también darle las gracias a la Concejalía de Fiesta, está con nosotros la Concejalía de Fiesta del Ayuntamiento de Albolote de Ingrid. Le doy las gracias por toda la ilusión que pone en todo lo que hace y sin duda vamos a pasar una fiesta como merecemos. Igualmente os deseo esa feliz fiesta y ese feliz verano que viene a continuación, que ya podemos comenzar algunos. Y sin más pues también agradecer al que no está por aquí, a nuestro pregonero de hoy, decirle que el hacer un pregón en un sitio como es el Parque del Cubilla, en donde él ha trabajado tantísimo tiempo y que hayan sido sus vecinos los que le hayan propuesto esto y él lo haya aceptado, pues la verdad que tiene que ser un orgullo. Como también se jubila aproximadamente, pues yo lo que quiero es agradecerle en todo el trabajo que ha hecho y desearle una feliz y larga jubilación. Yo por mi parte es todo y os dejo con Ingrid que también quería decirle unas palabras. Gracias. Buenas noches. Me estreno como concejala de fiesta de esta noche. Espero que disfrutéis con las actividades que hemos preparado con todo el cariño y solo deseo a los que disfruten mucho de las fiestas, de las actividades que hemos preparado con el mero y nos vemos el próximo año. Venga. Gracias por estar aquí en esta fiesta 2023. Gracias.